La Confederación Patronal de la República Mexicana presentó la iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102 constitucional, para que se cuente con una Fiscalía General moderna y se caracterice por tener una autonomía, sin depender del presidente de México, además de la terna que sea nombrada por la sociedad civil. Manuel Liaño, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, Veracruz, señaló que la Procuraduría General de la República es obsoleta e inoperante, por lo cual recabarán 117.000 firmas para poder presentar dicha propuesta ante el Congreso de la Unión. El nombramiento de un fiscal general que en los hechos, pero también en la ley, goce de autonomía, supone que los candidatos en primera instancia sean propuestos por la sociedad civil, preservando el papel de trinitorio que en la designación compete al presidente y al Senado. Hoy sabemos que el 58% de los mexicanos piensa que las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte activa del proceso de designación del fiscal general, en tanto que solamente un 28% de los mexicanos opinan que solo deben concurrir las autoridades referidas en la designación. Afirmó que la propuesta llevará tiempo, ya que se requieren cambios en la ley orgánica de la Fiscalía General, por lo cual propuso un fiscal de transición que esté en funciones desde 2018 hasta septiembre de 2021. Por él, en uso de nuestros derechos ciudadanos y en el marco de la ley, hoy iniciamos el proceso para impulsar la iniciativa ciudadana que haga realidad nuestro anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna. La iniciativa ciudadana Reforma 102 para modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene como objetivo contribuir para la reconstrucción de una institución. Además de titulares con alto perfil profesional, un mandato limitado a seis años, así como fiscalías especializadas independientes electorales. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.